Y ahora hablemos de la situación en el departamento, aunque los homicidios en Antioquia han disminuido, en el Bajo Cauca se presenta un aumento de más del 200%, cifra que preocupa a la gobernación de Antioquia. El gobernador presentó nuevas estrategias para implementar un mapa de riesgos en los municipios y se refirió a los recientes atentados del ELN en el departamento. El gobernador de Antioquia manifestó su preocupación por el aumento de homicidios en Cáceres y Tarazá. Todavía en el Bajo Cauca tenemos un aumento de casi el 240% de los homicidios. En las demás zonas tenemos disminuciones. El mandatario se refirió a los atentados del ELN contra vehículos de carga el fin de semana. Esto se debe a que primero había sido neutralizado en días pasados el gurre, que era como el director del ELN en la zona, y al que llaman el zarco, que era el otro jefe del ELN en la zona, está hospitalizado y sedado en un hospital de Montería. Indicó que a partir de enero de 2019 se realizarán conversatorios regionales sobre temas de seguridad para escuchar a la comunidad. Vamos a generar un gran movimiento en Antioquia para meterle más gente, más ciudadanía a la seguridad. Esto lo vamos a empezar cerca del 15 de enero y dos mensuales en cada lugar. Finalmente reiteró el no uso de la pólvora, pues ya en el departamento se presentan 16 quemados frente a 18 en la misma fecha del año anterior.